El intendente de la región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, se ofreció para mediar en el conflicto entre trabajadores y la minera escondida. Según informó Radio Bio Bio, la autoridad regional llamó a ambas partes para retomar el diálogo, teniéndolo a él como interlocutor. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía, Patricio Vilaplana, aceptó el ofrecimiento. Afirmando que, hemos recibido el mensaje de la autoridad regional y, por nuestra parte, estamos disponibles a seguir buscando espacios de diálogo. Con esta postura, el directivo dejó en mano del sindicato N1 de trabajadores de la minera la decisión de retomar las conversaciones para evitar la huelga. Cabe recordar que este jueves los trabajadores informaron que tras la votación realizada, un 84% rechazó lo ofrecido, mientras que 370, de un total de 2.330, la aceptaron.